Es tanta la sed que tengo, la sed que tengo que siento el pecho ofrimido ¿Por qué no me das tu amor, tu amor tan tierno si es tan puro mi cariño? Cada vez que veo la lluvia me pongo triste y es que no hay nadie conmigo Quiereme que ya no aguanto, que ya no aguanto la soledad en que vivo Dame un beso, toma un beso, mírame que yo te miro, ábreme tu corazón, llévame siempre